Vamos ya siempre al libro del cuaderno de ejercicio de los estudiantes, el contenido 1.9, el análisis gráfico de la pendiente positiva. Siempre nuestros videos tutoriales están grabados de libros de texto y ahora acompáñame a trabajar con el cuaderno de ejercicio. La inclinación de la gráfica de una función lineal y igual a x más b depende del valor de la razón de cambio. Entonces, cada vez que aumenta, también aumenta la inclinación de la recta y viceversa. Por tanto, si se quiere cambiar la inclinación de una línea recta, se modifica únicamente el valor de a en la función de y igual a x más b. Bueno, vamos al ejercicio. Solamente existe un dato, un caso y hay tres literales. Vamos a leer detenidamente. Observa la gráfica de la función y responde. Si nos damos cuenta, la gráfica tiene una inclinación hacia la derecha, ya que su pendiente de acá o el valor de a es positivo. Por eso es que tiene una inclinación hacia la derecha. La ecuación es y igual 5x menos 3. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? Bueno, vamos a trabajar, vamos a obtener dos pares ordenados de esta función para poder comprender la pregunta que nos está haciendo. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? Bueno, veamos entonces. Demole valor a x. Demole el valor de cero. Lógicamente, la gráfica pasa por el punto cero menos tres. Entonces, si yo multiplico cinco por cero es cero y cero menos tres es menos tres. Entonces, el punto, el para ordenado es cero menos tres. Acá está. ¿Qué ocurre si aumenta el valor de x una unidad? Entonces, como ya le di el valor de cero, ahora le voy a dar el valor de cuánto? El valor de uno. Cinco por uno menos tres. Y cinco por uno es cinco. Y cinco menos tres, ¿qué nos queda? Nos queda dos. Ahora bien, el para ordenado sería uno coma dos. Uno coma dos. Sería acá el punto. Ahora, puedes verlo de diferentes maneras. De menos tres, fíjate bien. El punto es, ¿qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta uno? Como ya aumentó una unidad, entonces vemos que acá es de menos tres y el otro es dos positivo. De menos tres a dos, ¿cuántas unidades hay de diferencia? Bueno, veamos entonces. Podemos observar lo siguiente. El punto, acá está. El par ordenado es cero menos tres, que lo vimos acá, y el otro es uno coma dos. Entonces, acá, fíjate bien. El variación de acá, hay uno, ¿verdad? Entonces, de aquí hacia acá, ¿cuántos cuadritos podemos decir que hay? Bueno, hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué significa? Que el valor de y aumenta cinco unidades cuando x aumenta una unidad. Ahí está. El detalle acá lo podemos percibir. Ahora, ¿qué valor le corresponde a y cuando x vale cinco? Ahora sustituimos en x el valor de cinco y multiplicamos acá. Cinco por cinco, veinticinco menos tres, y nos queda, ah, nos queda veintidós. Entonces, cuando x vale cinco, el valor de y vale veintidós en esta función o ecuación. Ahora dice, determina la razón de cambio. Entonces, acá recordemos que es el coeficiente de x o el valor de a lo que es la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio, ¿quién es? A es el cinco. Mira, ahí lo tenemos. La respuesta del literal a, y aumenta cinco unidades, y es igual a veintidós, que aquí lo vimos en el literal b, y en el literal c, el valor de a que lo determinamos acá es cinco. Espero que hayas comprendido. Es una orientación para que tú resuelvas los ejercicios. Gracias a todos, un abrazo.